wow este filtro es increíble este filtro es como si te hubieras levantado por la mañana a las 9 de la mañana después de haberte acostado a las 10 de la noche habiendo dormido 11 horas sin que nadie te toque los cojones encontrarte bien encontrarte fuerte saludable no es de maquillaje ni nada es filtro de buena cara de por la mañana de estar descansada de que el garmin te diga que tengas que tienes una un descanso excelente y que estés lista para la acción hoy es un filtro que mira mira por más que te muevas no se quita además no sólo sirve para la cara también sirve para el cuerpo es increíble mirad mirad qué filtro es que este filtro te mejora muchísimo este filtro parece totalmente natural natural nadie diría que que es un filtro el filtro se llama 2011 horas y hay que añadir el hashtag sin que nadie te toque los cojones mi gata si puede tocarme los cojones que quiera mi gata mi gata mi gata se merece todo como es tan bonita pero como es tan bonita ella mira mira ya está ronroneando por favor como eres tan bonita ay 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 que os parece el filtro ay que me tiras bebé ay 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 ¡Gracias!